A ver el licenciado de Soto, ayer el presidente Calderón dio una declaración, una declaración en torno a lo que se sintió en días pasados. Quisiéramos oír su punto de vista recién, tanto de la parte estatal como de la parte municipal, de que había habido una poca plaza de flexibilidad, como se llama la situación. Pues a mí no me cabe la menor duda de que el presidente Calderón y el ejército mexicano, la policía federal, han estado haciendo espléndidamente el trabajo que tienen que hacer en relación con el crimen organizado y con la seguridad que estamos viviendo. Lo que también veo es que es cierto, lo que señalaba el presidente, ha faltado mano firme para hacer la parte correspondiente al Estado. Ha habido un negocio blando y se han dejado vacíos de oportunidad que han venido a ser llenados con las actividades comerciales. Entonces, está absolutamente lo correcto, antecedente, cuando declaró lo que declaró él. ¿Se le marcó el secretario de Soto, ayer el secretario de Soto, ayer el secretario de Soto, ayer el secretario de Soto? ¿Es la federada para ellos? ¿Es la federada para ellos? Bueno, yo no sé para quién serán las federadas. Lo que sí sé es que veo una claridad muy clara, una dirección, una decisión, una dirección de la nación muy larga por parte del gobierno federal. Y no percibo la misma claridad y la misma decisión a nivel de Soto. La misma pregunta es para Fernando Raza. Bueno, sin duda alguna, si uno compara hace seis años, como yo, y que hoy tenemos los solicitados y las fiscalísticas, los índices, en todos los grupos de licencias para ahí, lo que declaró el presidente para perfectamente por la realidad que estamos viviendo. Definitivamente lo que se necesita es más libre, un mayor control y ser más eficiente, si no es el derecho. Por algo, gracias al presidente, y lo que consideramos, estamos viviendo. Que sea bien, querido. Gracias.